Es que tenías que haber traído un cartelito de videos ajenas, ponerlo allí, para que después la gente el cotilleara. Es que soy tan... Oye... Para el marketing no va, por eso estaba con el... ¿Eso haber traído? Venga, ya. Soy Sheila Queral, soy doctora en Ciencias del Lenguaje, soy directora del Laboratorio SQ y ejerzo como perito en Lingüística Forense, en el ámbito privado, pero también en el ámbito judicial y con los cuerpos policiales. Una pregunta, como te digo, nada original, pero ¿puedes explicar? ¿Qué es la lingüística forense? La lingüística forense es una disciplina dentro de las ciencias que se ocupa de analizar el lenguaje para determinar, por ejemplo, quién hay detrás de un escrito o si un texto es ambiguo, si hay plagio, para aportarlo como una prueba pericial en una investigación privada, judicial o policial. ¿Recuerdas el primer trabajo que te encontraste como lingüista forense y lo que aprendiste? El primer trabajo era un caso internacional en el que se me pedía canalizar unos escritos judiciales, unas sentencias, para determinar si el juez que firmaba esas sentencias era el autor, el escritor de esas sentencias. Era un caso complejo a nivel lingüístico, puesto que en muchos casos el género de las sentencias incluye textos de otros textos, es decir, partes, fragmentos de una ley, de otro texto que está implicado en el caso, y tenemos que ver cuáles son aquellas partes que realmente ha escrito ese juez en ese caso. Pero el reto no era tanto lingüístico para mí, sino que era más a nivel profesional o ético incluso. En este caso, el cliente era alguien que no favorecía, en este caso, mi parte o yo, digamos que a nivel personal, no hubiera estado del lado de mi cliente, pero sí que es verdad que me di cuenta que en muchos casos, yo no trabajo, o en todos los casos, yo no trabajo a favor del cliente, sino que trabajo a favor de la objetividad, de la rigurosidad científica y, sobre todo, de la justicia. Ahora quería saber un poco el origen de la disciplina, que creo que me comentaste cuando hicimos aquel café que nació en... En un caso como aquí. En asuntos internos. Sí. La lingüística forense, a pesar de ser una ciencia que parece ser nueva, ya lleva desde los años 60. Su origen fue en Reino Unido y fue justamente en un caso que nos recuerda a donde estamos hoy. Es un caso de interrogatorios policiales en el que a una persona se le acusaba de haber matado a su mujer y a su hijo, en este caso, y él, en un principio, en los primeros interrogatorios, decía ser inocente. Pero, en los siguientes interrogatorios, él, en las actas de declaración, es decir, en el resumen que hacen los policías, decía o reconocía los hechos y, por tanto, que era el culpable. En base a esas confesiones, el juez lo condenó, lo ejecutaron, lo colgaron, pero hubo un lingüista, años más tarde, a título póstumo, que analizó las distintas interrogatorios y observó que, en el primer interrogatorio, cuando él decía ser inocente, había marcadores lingüísticos que eran distintos a esos marcadores cuando él decía ser culpable. Por ejemplo, una de las cosas que miraba era cuando se utilizaba el adverbio después. Pues, en la declaración en la que él decía ser inocente, él utilizaba después yo, mientras que, cuando él se autoconfesaba, decía yo después. Ese orden alterado era muy distinto y, además, habían otros marcadores y, por lo tanto, pudo determinar que habían sido manipuladas. Pero, claro, en un interrogatorio, ¿quién puede manipular esas muestras? Pues, puedo demostrar, a través del análisis de escritos policiales, que, justamente, ese orden alterado del adverbio era peculiar de la forma de hablar de los policías. Por tanto, puedo demostrar la inocencia y, además, quién había manipulado esas grabaciones. ¿Cuáles son las confusiones habituales que cree la gente cuando le dice ser un lingüista forense? ¿Qué suelen pensar? Bueno, suelen ser muy variadas, ¿no? Desde que analizamos la lengua de los muertos, o lenguas muertas, a veces también, o incluso, por ejemplo, que analizamos la forma, ¿no? Cómo hacen los peritos calígrafos, la forma de las letras. No hacemos nada de todo esto. Nosotros no sacamos perfiles psicológicos, ni analizamos la forma de cómo estamos escribiendo, sino que nos basamos en qué palabras utilizas, cómo pronuncias ciertos sonidos, cuál es la sintaxis, eso de cuando éramos pequeños, ¿no? De que hacíamos las cajitas, los árboles sintácticos. Esto es lo que nosotros realmente analizamos y a partir de aquí extraemos las conclusiones. Siguiendo en tu historia personal, ¿cuándo descubres que a ti lo que te gusta es esto? Claro, el descubrimiento de... Me quiero dedicar a la lingüística forense, claro, no es algo desde bien temprano, porque obviamente desconocía totalmente esa disciplina, como muchos de los que nos están escuchando. Yo desde pequeña siempre había querido ser traductora, profesora de lengua, ¿no? Me gustaba muchísimo, pero también tenía una vena un poco de la justicia. Me hubiera gustado ser juez o fiscal. Finalmente me decidí por el tema lengua y cuando el primer año estaba haciendo la carrera de traducción e interpretación jurídica, decidí o vi un máster, un cartel, que ponía máster en lingüística forense y recuerdo perfectamente la imagen, que era un teclado de ordenador con un mazo y dije, guau, esto es lo mío, ¿no? Porque además ponía la intersección entre la lengua y el derecho, y era como mis dos grandes pasiones de toda la vida y ahí fue cuando decidí descubrir que era la lingüística forense. ¿Qué es y de qué depende el estilo ideoletal? El estilo ideoletal es una premisa que tenemos básica los lingüistas forenses para poder hacer nuestro trabajo. Nosotros partimos de que cada persona tiene una forma de hablar o de escribir, es decir, de comunicarse, totalmente única e irrepetible, es decir, cada uno de nosotros tenemos un estilo propio que nadie puede imitarnos, ¿de acuerdo? Totalmente, ¿de acuerdo? Ese estilo se basa desde los distintos niveles que aprendemos en la escuela, desde el vocabulario que tú utilizas, léxico, la sintaxis, cómo ordenamos las palabras, la pragmática, cómo las expresamos, tanto oralmente como también por escrito, por ejemplo, los whatsapps, si utilizamos emoticonos, si utilizamos la mayúscula, ¿no? ¿Cuántas veces enviamos un mensaje? Esto sería la pragmática, digamos, a nivel de texto digital. Y todo esto, o las faltas de ortografía, que también nos dan muchas pistas. Todo esto es lo que nos forma nuestra identidad, vamos a decirlo así, lingüística. ¿Y cómo es el proceso? Cuando te llega un encargo, o sea, a ver si yo lo tengo bien en mi cabeza, si no, me corriges, claro. Un perfil lingüístico, luego una comparación forense, y luego un análisis del discurso judicial. Eso depende, no, depende. Nosotros cuando nos llega un caso, lo que primero tenemos que hacer es valorar el material, es decir, hay suficiente material, porque obviamente todos queremos ayudar, pero tenemos que tener claro que realmente ese material es adecuado, ¿no? incomparable. Por ejemplo, en el caso de Diana Kerr, se hizo una pericial lingüística, pero en ese caso no había suficiente material desde el punto de vista lingüístico. ¿Por qué? Porque era una única frase, fue un correo electrónico que se envió a esos desaparecidos, en el que decía, hola, soy Diana, no me busquéis. Una cosa así muy parecida, que era un texto muy plano, muy breve, con muy pocas faltas de ortografía, no había convenciones específicas, y por lo tanto no podemos decir mucho, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tener suficiente material, normalmente estamos hablando sobre unas 300 palabras, y después que sea comparable, es decir, si nosotros tenemos que compararlo con un sospechoso, tenemos que tener muestras de ese sospechoso y que sean comparables, es decir, que sean de un género más o menos parecido. Claro, imaginémonos que tenemos un anónimo que es una amenaza, claro, la gente no va dejando amenazas por ahí, ¿no? con su nombre, pero sí que tenemos que buscar, pues por ejemplo, un texto informal que sea más o menos de la misma Bebred, Bebredad, vuelvo a repetir, Bebredad, sí, vale. Tenemos que buscar un texto que sea más o menos del mismo género textual, con el mismo grado de informalidad o formalidad, con la misma brevedad, y por ejemplo también que se dirija más o menos al mismo tipo de destinatario, ¿de acuerdo? Porque obviamente no hablamos lo mismo con un colega que con un profesor, que con un jefe, con nuestro familiar. Por lo tanto, esto influye en la forma en la que nosotros nos expresamos. ¿Y la parte del análisis del discurso judicial depende de...? De lo que se nos está pidiendo. Claro, el análisis del discurso judicial, por ejemplo, aquí lo que podemos analizar es el interrogatorio que se ha producido. Tanto para dar estrategias a los cuerpos policiales para determinar o para mejorar esas estrategias, no es lo mismo, por ejemplo, entrevistar a un menor, ¿de acuerdo? El tipo de preguntas deben de ser distintas, a cuando se está entrevistando a un adulto, pero dentro de los adultos también hay distintos. Por ejemplo, cuando entrevistas a un adulto que ha sido víctima, por ejemplo, de violencia de género, un adulto que no entiende esa lengua, por ejemplo, en la que se le está hablando, un adulto que domina el lenguaje, imaginémonos, por ejemplo, un caso de corrupción con políticos, obviamente ellos conocen muy bien las estrategias del lenguaje y por lo tanto, las estrategias que le apliquen deben de ser distintas o, por ejemplo, en asuntos internos, cuando un policía entrevista o interroga a otro policía. Y en el caso del perfil lingüístico, lo has mencionado un poco, pero exactamente qué es y cuándo se hace. El perfil lingüístico suele ser la parte más inicial de una investigación para nosotros. Generalmente, lo que nos llega es una muestra anónima, ya puede ser, imaginémonos, un mensaje de acoso en Twitter o un WhatsApp en un caso de violencia de género o un texto manuscrito o una grabación, incluso una llamada por teléfono. Lo que aquí hacemos es extraer variables que nos puedan determinar cuál es el sexo más probable, el nivel educativo más probable, el rango de edad, incluso la profesión y esto lo hacemos a partir generalmente de las palabras, de cómo se ordenan las sintaxis, las metáforas incluso que se utilizan y todo esto nos da pistas de quién es la persona que está detrás, este anónimo. La disciplina se apoya en investigaciones académicas. La lingüística forense siempre se debe de basar en investigaciones académicas, de hecho, es una ciencia muy académica, la mayoría de nosotros somos doctores en esta disciplina y es imprescindible, ¿por qué? Porque nosotros no nos podemos basar en hipótesis o en creencias como profesionales, sino que tenemos que tener estudios científicos que realmente nos apoyen en decir, sí, sí, es que esta forma de hablar es específica de aquí. ¿Cómo lo tenemos? Pues, por ejemplo, los académicos hacen atlas lingüísticos, que se recogen las formas de hablar de las distintas procedencias geográficas, corpos lingüísticos en los que, por ejemplo, nos dicen, pues mira, las mujeres de tal edad escriben de esta forma o en las redes sociales tales personas de tal edad escriben de esta forma. Es imprescindible que las universidades apuesten por los estudios científicos o por los estudios lingüísticos en este caso para que nosotros podamos trabajar y podamos atrapar a los malos, ¿no? Vale, he leído que a ti lo que en un texto, bueno, oye, quitarle los audios también, lo que te interesa son las inconsistencias. ¿A qué te refieres con eso? Me interesan... Es muy importante que cuando estamos analizando una muestra nos sea todo consistente. Es decir, cuando alguien, por ejemplo, comete un error ortográfico, una falta de ortografía es porque desconoce a una norma. ¿Os acordáis de esto de las palabras agudas siempre, ¿no? Se pone la tilde en tal lugar. Cuando alguien falla es porque desconoce esa regla y siempre va a cometer ese error. Si hay una inconsistencia en el texto, es decir, ahora hace esto pero ahora hace lo otro, aquí es cuando nos tiene que llamar la atención. ¿Por qué? Puede ser que esa persona tenga inconsistencia y puede ser un rasgo peculiar de esa persona, raro, pero puede ser. Pero sobre todo es para si esa persona intenta enmascarar su verdadera identidad. Generalmente, cuando alguien quiere enmascarar y en el mundo forense es bastante habitual que alguien no quiera escribir como escribe normalmente, esas inconsistencias es lo que nos dan las pistas. Es decir, cuidado porque esa persona está utilizando esto pero no es consistente con esto u otro. Por ejemplo, generalmente, cuando alguien quiere enmascarar su estilo, lo que hace es rebajar el nivel educativo. Esto es muy típico en las escaleras de vecinos, por ejemplo. Alguien quiere quejarse de que el vecino de arriba hace mucho ruido o tiene un perro o lo que sea. Lo que hace es o incluir palabras de una variedad dialectal que le suena, que tiene un conocido y dice venga, pues voy a parecer que soy de tal lugar o cometo más faltas de ortografía y esto, claro, no puede ser que tú cometas faltas de ortografía muy básicas pero que después me escribas unas fales perfectas sintéticamente o con frases subordinadas. Es extraño. Esto, por ejemplo, lo hacía el Zodíaco. El Zodíaco, cuando escribía sus cartas, no sé si no en serie, muy famoso, él lo hizo. Pensó en la lengua, a lo mejor de forma inconsciente, pero él cometía errores de ortografía muy básicos. Por ejemplo, el verbo do en inglés, el verbo hacer, él lo escribía con dos os. Es extraño, porque aparte es un verbo que aunque no seas nativo inglés, es difícil que te equivoques. Y después, por ejemplo, escribía palabras mucho más complejas, por ejemplo, con Hs, que no suenan, que podría eliminar, de forma correcta. Esto daba pistas de que él realmente quería esconder esa forma de escribir. ¿Y en el caso de la voz? En el caso de la voz sucede lo mismo. En muchos casos hay distintas formas de disimular tu forma, por ejemplo, de pronunciar más allá de lo que ya hemos comentado en un texto. Por ejemplo, te puedes poner un chicle, hay distintas formas, poner filtros ahora digitales. Es verdad que te ponen el trabajo más difícil, te dificultan el trabajo, pero sí que es verdad que se puede superar esas barreras. Así que no lo entendéis. Ahora que decís lo de las nuevas formas de comunicarse, los emoticonos, los audios, todo esto, ¿os pone más difícil el trabajo? O sea, alguien que se exprese con muchas caritas y imágenes. No, no nos pone más difícil el trabajo porque al final el emoticono es una palabra más. De hecho, fue reconocida hace poco como la palabra del año por la Real Academia Española y cada uno de nosotros tiene un abanico de aquellos emoticonos que más nos gusta. Por ejemplo, si tú vas al WhatsApp puedes ver cuáles son los emoticonos que más utilizas, pero también tienes una forma única de utilizar ese emoticono, tanto por el significado que puede tener para ti ese emoticono como la manera en la que lo estás utilizando en el texto. Por ejemplo, si únicamente utilizas un emoticono, si utilizas varios a la vez, si los combinas, no voy a dar muchas más pistas, pero todo esto es una forma peculiar tuya de utilizar esos emoticons. ¿Hay manera de engañar a un delincuista por eso? Por el momento no, pero he dicho por el momento porque es verdad que actualmente con el tema de la inteligencia artificial cada vez nos lo van a poner más difícil. Ahora acaban de mejorar otra vez el chat de PT y cada vez es más difícil este tipo de herramientas y al final el delincuente siempre va por delante de las ciencias forenses y por lo tanto tenemos que ir luchando no vamos a caballo con ellos pero de momento no, de momento. De este bloque lo que me interesa terminar es con saber si las otras disciplinas forenses os aceptan como profesionales o todavía todavía no. Sí, la lingüística forense es una ciencia aceptada dentro del resto de ciencias forenses de hecho estamos en la mayoría de los cuerpos digamos a nivel académico y tiene la misma validez sobre todo en los tribunales igual que cualquier otra disciplina que muchas veces es una cosa que nos preguntan los clientes pero esto realmente va a servir para algo por supuesto que va a servir para algo de hecho un ejemplo muy claro es por ejemplo en un caso de una bomber que hay la serie de Netflix uno de los mayores terroristas en Estados Unidos que ponía bombas en aerolíneas y universidades una prueba lingüística la prueba lingüística fue la única y fue suficiente para emitir la primera orden de detención de este terrorista por lo tanto sirve y aquí en España del mismo modo creo que también formas a policías ¿en qué consiste esa formación y qué opinan ellos? Sí formo distintos cuerpos policiales sobre todo en la parte más de perfilación determinar esos rasgos que pueden desvelar de dónde es esa persona qué es sexo etcétera también para la comparación para determinar quién es el autor cuando ya tienen sospechosos comparando muestras y finalmente para la parte de interrogatorios cómo podemos mejorar esos interrogatorios sobre todo en temas de asuntos internos o con víctimas especiales ¿y ellos qué dicen? La verdad es que al principio son un poco reacios sobre todo en el tema de los interrogatorios de bueno siempre se ha hecho así y tal pero la verdad es que cuando ya empiezan a ver que realmente ser conscientes de que existe disciplina de cómo hablamos de cómo nos expresamos realmente es que siempre quieren más siempre van alargando las horas y la verdad es que gusta mucho y creen que es muy interesante y la aplicación después es inmediata Aquí tenía una frase que había marcado en tu libro donde los informáticos de llegar vienen los lingüistas forense Sí, en muchos casos es una disciplina que todavía no piensan hay necesito un lingüista forense quizá cuando salgamos en los Simpsons nos reconocerán y nos llamarán pero sí que es verdad que en la mayoría de los casos nos llaman cuando la pericial informática no es capaz porque se utiliza en redes de anonimato no es capaz de determinar de dónde ha salido esa muestra o quién hay detrás y entonces piensan en qué podemos hacer y acaban yendo a la lingüística forense para ayudarlos a reconducir la búsqueda o finalmente para determinar quién es el autor de ese acoso de ese ciberataque en muchos casos y nosotros somos de gran ayuda aunque has mencionado algunos casos como el de Magofe sí que quiero hacer un pequeño zoom en algunos de los que más te han llamado la atención vale no sé si quieres escoger alguno yo tengo algunos por aquí escoge tú el del caso español que estuvo preso con la justicia de Italia vale el Oscar Sánchez vale no siempre atrapamos a los malos sino que alguna vez también ayudamos a demostrar la inocencia uno de los casos más famosos en España es el caso de Oscar Sánchez es un caso en el que un chico de cerca de Barcelona fue detenido por la justicia italiana acusándolo de narcotráfico tráfico de personas falsificación de documentación bueno muchísimas cosas justamente por unas llamadas interceptadas en estas llamadas que tenían supuestamente él aparecía hablando de todos estos trapicheos y él aceptó él siempre dijo que él no era que él no era la persona de las grabaciones y como lo tenía tan claro aceptó un juicio rápido en ese juicio hubo un perito informático un perito informático ingeniero informático que analizó esas grabaciones y determinó que él sí que era la persona de las muestras y hicieron falta seis periciales lingüísticas para demostrar que la persona de las grabaciones no era él y era algo muy evidente de ahí la importancia de la formación del lingüista que realmente sea una persona que conoce en profundidad la lengua y además que tenga toda esa parte forense el apellido es importante y en este caso era un caso muy opio porque la persona de las grabaciones el narco que hablaba en esas grabaciones no era español peninsular sino que era un español latinoamericano justamente de Uruguay tipo argentino para que nos hagamos una idea y él tenía un español peninsular de toda la vida y por lo tanto únicamente si nos hubiéramos prestado atención el ingeniero hubiera sabido español se hubiera dado cuenta de que no podía ser la misma persona porque la variedad del español ya era totalmente distinta muchas veces pensamos que el origen de la lingüística forense lo del analizar los interrogatorios como ahora muchas veces se quedan grabados es algo que sucedía hace muchos años en que ahora realmente no hay manipulaciones en los interrogatorios 2019 una joven inglesa se va de vacaciones a Chipre y sufre una violación en grupo y en este caso ya se va a la policía y denuncia los hechos de que varios jóvenes la han atacado y la han violado ella sin un abogado en presencia de un abogado no tiene presencia de un abogado da la declaración firma esa acta de declaración y unos días más tarde la policía le comunica de que se la está acusando de falso testimonio y dice como puede ser que yo siendo la víctima se me gire y me acusen de falso testimonio por suerte ella se va del país el proceso sigue y a través de una pericial lingüística se pudo demostrar que ese acta había sido manipulado porque las palabras y la sintaxis que se está utilizando no es la esperable por una nativa inglesa sino que aparecen errores omisiones típicas de una persona que habla un inglés con precedencia de Chipre en un primer momento se rechaza todo esto y tiene que llegar a un tribunal supremo para que sea admitido y se pueda demostrar la inocencia y se culpabilice a los culpables de esa agresión sexual en el caso de terrorismo también tenemos un papel clave los lingüistas forenses desde la aportación de pruebas por ejemplo en el caso del asesinato de James Foley que era un periodista al que ejecutaron no sé si recordáis la imagen de un periodista vestido de naranja que fue decapitado en este caso se analizó la voz de la persona que antes de la ejecución mandaba un mensaje a Occidente para determinar su procedencia y reconocer quién podía estar detrás de esa máscara pero también podemos analizarlo por ejemplo realicé un estudio científico de los jóvenes del atentado de las Ramblas en este caso en el que ellos aparecían preparando unos explosivos en ese vídeo había uno de los supervivientes que fue juzgado y él en el juicio decía que había sido coaccionado y drogado para hacer esa grabación a partir del análisis lingüístico de esa grabación que él mismo realizó se pudo determinar que no estaba coaccionado sino que él estaba hablando de forma libre por la manera en la que él interactuaba con los demás y que no había consumido ningún tipo de droga que pudiera limitar sus capacidades mentales en este caso por lo tanto podemos participar en distintos momentos de la investigación ¿qué caso te ha puesto los pelos de punta? hay muchísimos casos pero a mí los que realmente me ponen los pelos de punta y me afectan a nivel psicológico que es algo que tampoco se suele hablar mucho en la salud mental de los expertos forenses sobre todo son los casos con menores a mí son los que más me impactan el tema de pornografía infantil pedofilia a mí estos realmente son los que más me impactan ¿no? me cambio el sombrero y hablo un poco de la justicia y me pongo un poco en tu efectivo ¿vale? a ver si sé porque hay un cambio sí, sí pero bueno empiezo con algo sencillo que es ¿por qué creaste tu propio laboratorio? digamos que el inicio del laboratorio privado fue algo inesperado porque la verdad es que a mí me gusta mucho la academia soy profundamente académica pero bueno hubo un momento en el que la universidad decidió cerrar el laboratorio se murió la mentora y no apuesto por esta línea de investigación ¿no? es verdad que las universidades públicas pues investigan ¿no? en ciertas líneas sobre todo pues muy ligadas con los investigadores que ellos tienen ¿no? bueno como los investigadores que estábamos en ese laboratorio creíamos apostábamos por el trabajo que había hecho nuestra mentora María Teresa Turell y creíamos que era una disciplina que en España era necesaria pues decidimos abrir el laboratorio de forma privada y llevamos casi siete años y la verdad es que muy bien tiene sus ventajas tiene sus inconvenientes pero la verdad es que estamos muy contentos con el trabajo y sobre todo con la red ¿no? que hemos pedido tejer con la justicia que esto es lo más importante ahora te iba a preguntar justamente por eso ¿el sistema judicial es mejor ahora que hay lingüistas forenses? por supuesto que el sistema judicial es mejor cuando cuentan con la ayuda de los lingüistas forenses por supuesto con cualquier ciencia forense es decir la justicia debe de nutrirse de las ciencias forenses para que realmente la justicia sea justa si ellos no disponen de argumentos sólidos con base científica al final es una justicia subjetiva ¿no? nosotros los científicos lo que hacemos es aportar pruebas para que ellos tomen decisiones informadas al final ¿no? decisiones que realmente tengan una base sólida ¿y cómo vive un juicio una lingüista forense? bueno yo creo que nuestra visión va cambiando a lo largo de los años que tengas de experiencia es verdad que al principio uno puede imaginarse que un juicio es un terreno árido y que es difícil porque al final tú eres la persona que están interrogando y que tienes una parte que bueno que quizá tú has más o menos hablado ¿no? qué tipo de preguntas te van a hacer pero tienes una parte contraria que al final va a buscar desprestigiarte pillarte ¿no? y uno se imagina que un juicio es difícil pero lo es más ¿no? lo es más pero bueno la verdad es que a pesar de las dificultades de que puede ser un trabajo duro yo creo que al final te llevas una buena mochila de experiencias y sobre todo muy gratificante ¿no? cuando realmente has podido ver que tu trabajo ayuda a demostrar la inocencia o la culpabilidad de alguien eso ¿qué satisfacciones te da tu trabajo? da muchísimas satisfacciones ¿no? cuando realmente ves que tu trabajo ha sido apreciado que ha servido ¿no? para algo porque en muchos casos sobre todo en el caso de la lingüística se piensa que bueno esto es algo que hacen los científicos por interés ¿no? pero que no va a ningún lado pero tú realmente estás aplicando algo que muchas personas dan por sentado todo el mundo sabe hablar todo el mundo sabe escribir pero lo estás utilizando para ayudar ¿no? en una investigación y demostrar la inocencia y la culpabilidad ¿no? de algo y la verdad es que a mí me da muchísima gratificación también es verdad que algunos días pues la justicia no es tan justa ¿no? como tú pensarías y también te llevas algunos bueno no estás tan contento ¿no? vamos a decirlo así ¿no? pero la verdad es que es muy gratificante cuando leía el libro ahora te escuchaba todo parece fascinante por lo tanto ¿qué es lo que no estamos viendo? porque aquí debe de haber un montón de trabajo un montón de esfuerzo un montón de quizá decepciones ¿no? sí es verdad que cuando uno lee el libro de atrapados por la lengua ¿no? en muchos casos es verdad que se explica de una forma muy sencilla porque al final es un libro que lo que pretende es llegar a todo el mundo ¿no? y que todo el mundo lo entienda y es verdad que claro está todo lleno de anécdotas ¿no? y de cosas que suceden y wow esto realmente es impactante ¿no? es muy chulo ¿no? mucha gente nos dice sí que es verdad pero hay una parte que no se explica sobre todo lo que es la salud mental las horas de dedicación es decir nosotros no vemos un texto y dicen wow pues mira eres una persona de tal edad ¿no? no tenemos una bola mágica sino que hay muchas horas detrás de trabajo pesado de etiquetado ¿no? y esto claro es todo divertido muchas veces no es ¿no? hasta el final ¿no? porque al final cuando tú haces todo ese proceso largo ay pues mira es que esto nos indica ¿no? los resultados realmente es la parte más bonita pero es la más corta y después tienes toda esa claro no es un trabajo de nueve de la mañana a cuatro de la tarde sino que esto sucede cuando sucede la mayoría de los festivos vacaciones es cuando la gente tiene más tiempo y por tanto los malos tienen más tiempo y por tanto es cuando tú tienes más trabajo tienes trabajo bueno por ejemplo yo lo que decía antes del tema de de los niños ¿no? cuando te tocan casos pues hay casos que realmente te afectan y que tienes que aprender a separar la vida profesional de la personal pero no siempre ¿no? no siempre se puede y claro también estuvo por ejemplo el tema de la pandemia de estar encerrado con muchísimo trabajo porque por ejemplo el tema de los acosadores a celebrities pues fue un gran tema el tema de los ciberataques había muchísimo trabajo y por lo tanto tenías la pandemia ¿no? y además todo el trabajo en ese caso ¿no? y el no poder muchas veces hablar pues con los colegas que también es muy importante ¿no? pero bueno siempre me quedo con lo positivo claro en este trabajo es verdad que siempre hay una parte que está en contra de tu trabajo es decir no somos unos académicos ¿no? que trabajas en la universidad así que puedes estar expuestos sino que es un trabajo en el que es como un poco un policía ¿no? vamos a poder decir siempre hay alguien que va a estar en contra de lo que tú hayas presentado porque estás presentando pruebas contra ¿no? otra parte entonces es verdad pues que tienes que tener algunas medidas ¿no? de seguridad de exposición yo por ejemplo tengo un perfil muy público pero hay cosas de mi vida privada que yo no publico jamás siempre tienes que tener una dirección pública pero no obviamente la personal ¿no? tienes que tomar ciertas medidas y sobre todo cuando estás trabajando dependiendo en en qué tipo de casos ¿no? ¿te ha cambiado tu profesión? sí me ha cambiado muchísimo y creo que cada vez me va cambiando más ¿no? porque es verdad que al principio empiezas de una forma más ingenua sobre todo cuando yo intento que ahora por ejemplo a los estudiantes que tengo pues ya enseñarlos desde el principio ¿no? a tomar medidas a bueno si quieres dedicarte a esto pues hay opiniones que mejor que no expreses ¿no? porque nunca sabes para quién tendrás que trabajar pero sí obviamente me ha hecho mucho más cautelosa me ha enseñado a no confiar tanto desde el principio ¿no? que puede tener cosas buenas y cosas malas y a ser más prevenida sobre todo la pregunta más introspectiva que se me ha ocurrido es si si has aprendido algo del ser humano he aprendido que el ser humano es lo que menos te puedas llegar a esperar es decir cuando tú conoces a una persona ¿no? o yo por ejemplo leo un texto me puedo hacer una imagen de esa persona ¿no? pero muchas veces después me sorprende ¿no? que realmente puede llegar a ser esa persona cuando la pones entre las cuerdas ala es que esto me ha quedado muy bien ahora ya no me acuerdo ¿eh? sí por último me gustaría acabar si te parece bien con algunos mensajes para las jóvenes que quieran dedicarse a esto por ejemplo ¿qué consejo le darías a alguien que se esté pensando estudiar lingüística forense? a alguien que quiera estudiar lingüística forense decirle que no es fácil el camino no es fácil es largo hay que hacer primero ¿no? una carrera relacionada con la lengua un máster un doctorado pero realmente vale la pena tienen que estar seguros yo siempre soy una persona que dice no tengas miedo ¿no? al final aunque no acabes donde tú pensabas acabar yo por ejemplo siempre había querido hacer voz y al final he acabado un texto y suerte que acabe en texto porque la mayoría de las cosas que ahora tenemos las personas nos comunican de forma digital y por lo tanto en texto pero sobre todo que sigan lo que les gusta que sigan su pasión porque al final es un trabajo de muchísimas horas y si realmente no te llena es muy difícil ¿no? es muy difícil hay que seguir estudiando toda la vida hay que seguir estudiando toda la vida esto es como los médicos ¿no? ¿por qué? porque lo que decíamos antes ¿no? es una ciencia que en cambio constante la forma de comunicarnos va cambiando no podemos predecir cómo nos vamos a comunicar de aquí 10 años por lo tanto tenemos que estar ahí ahora estamos por ejemplo formándonos en temas de inteligencia artificial hace un año empezábamos con voz con inteligencia artificial estamos en texto no sé qué nos va a deparar ¿no? y por lo tanto tenemos que estar formándonos constantemente una serie de curiosidades mías personales ¿vale? yo por mí hemos terminado a no ser que tú quieras no, yo creo que hemos tocado todos los palos sí a ver a ver ¿se puede deducir el aspecto a través de la voz? se pueden deducir ciertas características físicas por ejemplo si tienes la mandíbula dependiendo de cómo tengas la mandíbula si tienes alguna manera muy peculiar de pronunciar no siempre no siempre no hacemos magia pero sí que es verdad que hay ciertas características por la forma en que se resuena ¿no? ese sonido se pueden saber ciertas características vale y luego otra curiosidad bueno dos curiosidades una que la lingüística descubrió que la autora de Harry Potter había escrito sí Patrick sí un colega de hecho sí esto fue la verdad es que no lo hizo como una pericial sino que fue un estudio y lo hizo Patrick que es un colega nuestro de la asociación internacional y sí le hizo que confesar a la autora hizo que confesara sí sí unos días más tarde tuvo que confesar diciendo sí sí es mío y luego el otro caso rocambolesco para mí que es el de si en los atentados del 11S habían caído una torre o dos torres lingüísticamente el plural o el singular significaba millones de dólares de indemnización sí una de las áreas más comunes de hecho en el ámbito pericial de la lingüística forense es el análisis de textos jurídicos y administrativos es decir pólizas de seguro cláusulas de banco contratos y lo que hacemos aquí es determinar el sentido de una frase en el caso del 11S a través del lenguaje de cómo las noticias por ejemplo o cómo las personas percibían ese ataque si era uno o varios ataques se determinó para la aseguranza y por lo tanto el doble de lo que se estaba pagando si la gente lo entendió como un ataque o como varios ataques algo que me llamó mucha atención de quien utilizo era una sensación de descoloque para vosotras cuando recibisteis cartas de una mujer con personalidad jurídica ay sí bueno este este es el caso más curioso con el que yo me he enfrentado y fue al inicio de mi carrera profesional y fue una bueno una mujer que nos contactó bueno de hecho eran unos policías que nos contactaban porque tenían una mujer que decía que recibía textos amenazantes contra su vida y nos iban pasando fue varios años que nos iban enviando los anónimos los analizábamos y era algo muy extraño porque normalmente si es el mismo autor siempre hay una consistencia en esos rasgos pero aquí aparecía inconsistencia en los rasgos pero es que además eran incompatibles entre ellos es decir si tú haces este rasgo es imposible que hagas el otro rasgo y bueno nunca pudimos sacar conclusiones claras esta persona esta mujer aparece muerta en unas circunstancias un poco extrañas y finalmente fue la psiquiatra de ella la que tuvo que confesar porque se estaba acusando de su expareja que era policía de ese crimen de haberla asesinado y tuvo que ser la psiquiatra al ver que la cosa no se resolvía rompió el secreto profesional y explicó que era una persona con personalidad múltiple entonces la hipótesis no se ha podido demostrar todavía es que esos rasgos esa inconsistencia en los rasgos se debía a esa personalidad múltiple y que ella escribía en esas distintas personalidades y por tanto también se trasladaba en su escritura pero es una hipótesis no hay ningún estudio científico que haya analizado este tipo de escritura pero sería muy interesante obtener un corpus y poderla analizar vale por mi parte un montón de gracias nada a vosotros y tú no sé si tienes alguna curiosidad ya estaba durmiendo ya solo es decir que se coge antes los mentirosos con cojo si totalmente totalmente no estás favoreciendo al cliente sino favoreciendo a la verdad exactamente vale pues diré eso que queda muy bien bueno pero es que no me acuerdo de tantas cosas que escribo Gracias.